Con pancartas como esta, jóvenes de Aracena se manifestaban este viernes por el clima. Concentración en la plaza de Doña Elvira y marcha hasta el paseo. Hola, yo soy Carmen y me gustaría leer un poema de Mario Benedetti, que se llama Hombre que mira la tierra. Y dice, ¿cómo querría otra suerte para esta pobre reseca que lleva todas las artes y los oficios en cada uno de sus terrones? Y ofrece su matriz relevadora para las semillas que quizás nunca lleguen. ¿Cómo querría que un desborde caudal viniera a redimirla y la empapara con su sol enervor o sus lunas ondeadas? Y las recorriera palmo a palmo y las entendiera palmo a palmo. O que descendiera la lluvia inaugurándola, le dejara cicatrices como zangones y su barro oscuro y dulce con ojos como charco. O que en su biografía, pobre madre reseca, irrumpiera de pronto el pueblo fértil con azones y argumentos, y arados y sudor y buenas nuevas, y las semillas de estreno recorrieran el legado de viejas raíces. Protesta estudiantil contra la falta de acción frente al cambio climático. Los jóvenes de la sierra están convocando esta huelga, esta concentración, y también los del instituto y los del colegio. Hoy vamos a hacer una marcha, una concentración juvenil, saliendo de la plaza Doña Elvira hasta el paseo. De aquí a 2.100, si no hacemos nada, empezará a subir 3 metros el mar, o sea, que quiere decir que mucho de España estará debajo del agua. El 74% del suelo español está en proceso de desertificación. Los jóvenes de Aracena se sumaban al movimiento Fridays for Future con el objetivo de exigir que se tomen medidas de carácter urgente para poner fin a la crisis climática. ¡Para tampoco el planeta! ¡Cuántos choritos para tampoco el planeta! Exigimos a todos los gobiernos del mundo que hagan cambios contundentes para frenar el cambio climático que amenaza a todas las especies del mundo, incluidos nosotros. Esta semana, desde el 20 hasta el 27, es la semana mundial de huelga por el clima, convocada por Greta Thunberg, la chica sueca de 16 años, que empezó en agosto del año pasado. Una marcha que concluía en el paseo con la lectura de manifiesto. Voy a leer un extracto del manifiesto de Fridays for Future España. Nos encontramos en un momento clave de nuestra historia. En el último mes hemos sido testigos de cómo el planeta batía récords en concentración atmosférica de CO2. Se encontraban montañas de plástico a miles de metros de profundidad en los océanos. ¿Es esta la historia que queremos contar a nuestros hijos? ¿Es este el futuro que nos queréis dejar? Hemos de escoger entre políticas que no respetan los derechos fundamentales de las personas y que agreden nuestra tierra o bien dar un paso al frente y exigir medidas que respeten la dignidad de los pueblos y de sus tierras sin poner nuestro planeta en la cuerda floja. En todo el mundo la juventud se está levantando y saliendo a las calles semana tras semana exigiendo a sus respectivos gobiernos que actúen. Necesitamos ponernos en marcha desde ya. Las consecuencias del cambio climático en nuestro país son claramente visibles. La posibilidad de que el nivel del mar suba 3 metros de aquí a 2.100 es real. El 74% de los suelos españoles están en proceso de desertificación. A su vez, la acidificación del océano, el impacto del aumento de la temperatura y de las emisiones de CO2, afloramiento o evaporación del agua con resultados preocupantes. Muchos de estos efectos son ya irreversibles. Por eso, y mucho más, exigimos que los nuevos gobiernos declaren el estado de emergencia climática en el estado español y lo exijan en la Unión Europea. Exigimos más fortaleza política y mano firme ante las acciones de la grande empresa y capitales económicas que reproducen dinámicas de crecimiento económicos insostenibles. Nos han llevado a la decadente situación actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!